Bueno y una vez más los diputados del FMLN solicitaron una prórroga al decreto 499 que favorece a los cafetaleros con el pago de créditos adquiridos. Una prórroga al decreto 499 que implica favorecer a los cafetaleros con los pagos de la deuda adquirida a través del fideicomiso ambiental para la conservación del bosque cafetalero y el fondo de emergencia para el café solicitaron los diputados del FMLN. Implica que los cafetaleros que han sacado préstamos vía FICAFE y vía FED van a tener una prórroga de más tiempo ya que vence este decreto en diciembre y el decreto contiene precisamente la suspensión de pago tanto de capital e intereses como la suspensión de embargos. Esto tiene que ver porque el sector cafetalero en este momento está enfrentando una situación complicada, esto por el cambio climático ya sabemos lo que va a implicar esta cantidad de agua para el sector cafetalero. También la arroya, verdad que es una afectación que se ha dado en el sector y también hay que destacar la caída del precio del café. Los legisladores también demandaron a través de una pieza de correspondencia que los caficultores con créditos en la Banca Nacional, cooperativas y otras entidades financieras sean incluidos y se beneficien con la prórroga. Yo quiero destacar que hay un artículo que plantea incorporar no solo a FICAFE, no solo los fondos FED sino también aquellos créditos que son de la banca privada, que son de los beneficiadores y exportadores que dan préstamos también o créditos al sector cafetalero, a las financieras, a cooperativas. De manera que el sector pueda, creamos condiciones para que se desarrolle en su amplitud. La iniciativa busca crear condiciones para que el sector que genera alrededor de 50 mil empleos anuales se desarrolle y continúe creciendo.